Yo, 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 listen up now, yo soy Cornelio, tu elotito favorito, ja Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi, yo, 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 yo. El taxi, la conocí caminando por un barrio, estaba sexy, pero tan sexy, que por oquilo arroñamos un tipo Que tocamos, el taxi, era el chofer, el que dijo, hormiga a esa mujer Estás dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Ella hace vino, sí, hace vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace vino, mi amigo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Ella me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo te paré el taxi Yo, 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 yo te paré el taxi Con medio time